Y ya volvió la quebradita y esta va pa' Chicago compa Báilele, 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 báilele Eso, Carlos de la Mura Traigo un negocio contigo, querida mujer bonita Lo que quiero proponerte es cosa muy sencillita Eres un hembra de arranque que no se sabe arrancar Es por eso que contigo mi vida quiero apostar Te reto a que me quieras y a que me des tus besos Te reto a que me quieras y a que me des tu amor Te reto a que me entregues cariño por completo Te reto a que me entregues amor sin condición Báilele, 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 báilele Y hasta Rincón de López Colima compa Ya tengo rato pensando Hacerte proposición Y aunque no estoy a tu altura También tengo corazón Eres un hembra de arranque que no se sabe arrancar Es por eso que contigo mi vida quiero apostar Te reto a que me quieras y a que me des tus besos Te reto a que me quieras y a que me des tu amor Te reto a que me entregues cariño por completo Te reto a que me entregues amor sin condición Muévete, muévete, muévete Con tu amigo Carlos de la Mora Te reto a que me quieras y a que me des tus besos Te reto a que me quieras y a que me des tu amor Te reto a que me entregues cariño por completo Te reto a que me entregues amor sin condición Te reto a que me entregues cariño por completo